La verdad que como soy... Aparte de que me gusta hacer arroz, también me gusta comer melú. Tengo varios, ¿no? Pero por ejemplo, nuestro arroz secreto, ya que comentábamos antes del secreto, la brasa y tal, tengo que decir que nuestro arroz secreto es un arroz muy puntero. Suena muy bien. ¿Ese arroz es lo que conozco? Pues un arroz con secreto y ajos tiernos. Es increíble. Es menos de estriparse los dedos, como el cura. ¿Quién tiene tiempo al secreto? A ver si se escapa por un buen título para una valla comunitaria. Un arroz con secreto. Yo que lleve lo que quiera menos ajos, lo siento. No, de todas formas, el ajo, como va cortado en trozos largos, se puede apartar. Que no... Que el que no quiere ajo, no tiene que comérselo. Sí, la gente... Pero le aporta mucho sabor. Tendríamos alternativa. Un gran momento importante en este programa, que es el de degustar. Estamos degustando los aperitivos, la merienda, cena, desayuno. Este programa también se quita a las dos de la mañana. El carpaccio para desayunar tampoco. Puedes ser digestivo, puedes ensapear. Sí, carpaccio o fabada. O fabada, total. Para desayunar, ¿no? O jamón. Si recién despertado para desayunar, una fabada. Pues ya... No tomás. Cualquier día, ¿eh? Fabada del mar menor, punto. Ya que estamos. Bueno, señores, lo que se ha anunciado ahí, el espacio de esperar dentro de este programa, que es el menú degustación. El menú degustación virtual. Obviamente, tenemos que comer con palabras, que también alimentan lo suyo. Nos han preparado un menú con todo lujo de detalles. Sí, aquí tenemos, de hecho, que tenemos este... Hoy lo tenemos puesto ahí en la carta. Y es que hemos traído ahí. Lo voy a explicar paso a paso, pero obviamente necesitamos el acompañamiento musical que corresponde. Nuestra carta, porque hace despertar las sensaciones de nuestro cuerpo. ¿Pero qué sensaciones van a primar en ese menú? A nosotros siempre hablamos de que el primer paso con cualquier plato es la vista. Siempre empezaremos con una buena vista. Por supuesto, el aroma de los platos, la vista y el oído, ¿por qué no? El oído, a mí es... El oído, para mí es cuando escucho al cliente disfrutar de ese menú, es para mí la de disfrutar hasta de sí. Para empezar, Antonio Bastida. Cuando usted ve sonreír en la sala, debe pensar que lo que se está comiendo está llegando a algo más que algo, a un sitio más profundo que al estómago. Lo cierto es que veo disfrutar. Ve sonreír mucho. Veo disfrutar, disfrutar. No solo una sonrisa, es una sonrisa, es el disfrutar de la comida, porque aprovechando la relajación, aprovechando el menú... ¿Disfrutemos de ese menú? Bueno, hoy hemos elaborado un menú con tres pequeños aperitivos, como comentaba antes. Empezamos con un chupito, con una crema de calabaza, y la acompañamos con una chis de verduras. Continuamos con una tosta de paté casero de atún, y lo servimos con un falso caviar de manzana. Lo acompañamos con una cucharita, con langostinos, con una crema de yogur de albahaca. Esto sería antes de empezar con el menú. Ya comenzaríamos con los entrantes, con el carpaccio de ternera, que previamente hemos pasado por la brasa, para que luego le dé ese sabor, y lo acompañamos con un falso caviar de lima, vinagreta de parmesano, y unas lágrimas de foie. Unos chipirones rellenos en su tinta, y los acompañamos con una patata violeta, combinando también los colores. Volvíamos a decir lo de los sentidos, en este caso el de la vista. Unas alcachofas naturales, que las blanqueamos nosotros, con unas almejas a la marinera, sobre un lecho de la crema de molesto. Mejor que la entrecota. Una entrecota a la brasa, con una guarnición de patatasada, con una mazorca, y una salsa águida, que llamamos nosotros, que es casi como una ensalada alemana, pero sin sachi. Pero que va aparte. A ver, en el postre, ya ha llegado la primavera, y lo tenemos que dejar que brote, nos hemos ido a un postre muy mediterráneo, en este caso al flan de alfahar, con sorbete de mandarina. De verdad, que no puedo decir con palabras, suene muy triste. No puedo decir con palabras, lo necesito de estar. Casi tan triste. Lo necesito. Gracias por ver el video.